La lista de TV y novelas celebró su segunda edición de Divinas y Humanas con una alfombra roja y premiación en la que compartimos con grandes colegas. Y aquí está nuestro querido Borja Voces para contarnos más de este evento que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Miami y te la pasaste súper bien ahí en la alfombra me dijeron. Mira, me lo pasé súper bien, fue mi primera alfombra. De verdad. Me encontré con muchas mujeres guapas. También es verdad que me encontré con mucha mujer más divina que humana y más humana que divina. Y luego estaba, por ejemplo, el caso de nuestra compañera Pamela, que es lo más divina y humana, que lo tiene todo. Bueno, por cierto, hubo muchos ausentes también, importante recordar. Yo tenía ganas de conocer a Lucero y como yo soy muy obediente, a mí desde primer impacto me dijeron que tenía que hacerle unas preguntas a Lucero y yo se las hice. ¿Queréis verlo? Sí, claro. Vamos a verlo. Y esta es la alfombra por la que desfilan todas las divinas y humanas. No podía faltar la actriz Elizabeth Gutiérrez, la dueña del corazón de William Levy. ¿Tú cuánto de divina y cuánto de humana tienes? ¡Ay, qué pregunta! Bienvenido, primero que nada. Muchas gracias. Lo suficiente de las dos cosas. Para ser la bomba, ¿no? No, tampoco así. Para estar bien. ¿Y cuál es el momento del día en el que te sientes más humana realmente? Cuando llego a mi casa, saludo a mi hija y le pregunto cómo le fue en la escuela y le puedo dar un beso y un abrazo. ¿Cuál es el día, el momento del día en el que eres más divina? El amor, te amo. Y estamos viendo que en este momento es muy, muy divina. En este momento, interrumpiendo la entrevista es bien divina, ¿eh? Como si no me estuvieran entrevistando. Sin lugar a dudas, cuando llego a casa y veo a mi hija, tengo una hija de seis años, que es mi perdición, mi locura, mi todo. Entonces, ahí soy la más humana del mundo. Pero créanlo o no, también tienen sus momentos inhumanos. A Bárbara sí la odio porque está divina. Está divina la Bárbara Bermuda. Cuando mi esposo no está en casa, que me doy la libertad y me pongo unos... No sé si sepas tú que es un mamiluco. No sé, ¿qué dices? Explícamelo. Un mamiluco es lo que le ponen a los bebés cuando, para que no les dé frío, que se abrocha desde acá hasta acá arriba. ¿Nunca has pensado en hacerte una foto para Twitter y subirla con él? Las más esperadas eran Angelique Boyer y Lucero, pero no llegaron. Oye, Lucero, te ves muy, pero que muy bien. Y es la primera aparición que haces en público después de haber publicado esas fotos cazando. ¿Qué tienes que decirnos? ¿Nada? Creo que se ha quedado de cartón. Y yo, por supuesto, que no me quise ir sin mi divina. ¿Y tú crees que yo tendría éxito si quieres una cita con una chica latina o no? ¿Algún secreto que me puedes dar? Yo te presento, vamos. Ah, me voy con ella que me va a presentar a gente. Bueno, ante todo, gracias, Borja. La pasaste muy bien, ¿no? Me lo pasé fenomenal. ¿Tú te lo pasaste bien también? Sí, aquí hay las gracias al equipo de TV Novelas por el reconocimiento. Y, bueno, fue una noche donde pudimos compartir con mujeres que queremos y admiramos mucho. Así que, una noche especial. Pues nada, yo también me lo pasé fenomenal, la verdad. Tengo que reconocerlo. Y no me ha salido novia todavía. Sigo esperando la oportunidad de poder salir con una chica divina y humana latina. ¿Rudí, a trabajar, Borja, a buscar novia? Es la primera vez, dice, que cubre una alfombra roja aquí en Miami. Tienes que quedarte un poquito más. Vamos a aclarar que Borja fue uno de los participantes de Operación Triunfo. Así que, tremendo cantante tenemos aquí. Yo hago de todo. Yo hago de todo. Yo estoy encantado. Sí, estás feliz aquí en Miami. Yo estoy súper feliz. Yo creo que te perdieron allá. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Estoy encantado en este programa, que me encanta, con dos presentadoras guapísimas y con un equipo humano fantástico y maravilloso. Ay, gracias, Borja. Así que espero que no me olviden, ¿eh? Precisamente, no, por supuesto. Queremos que te quedes ya. Y hay que recordar también al público que los premios TV Novelas serán este domingo, aquí por su cadena, una emisión, a partir de las 7, 6, centro de la noche. Y ahí estaremos porque sabes que cumplimos 20 años del primer impacto. Y nos van a dar un premio especial, así que vamos a estar viajando a México para recibirlo con mucho cariño. Así que gracias y, bueno, a ti, Borja. Un placer. De verdad, un placer, guapas. Gracias. Gracias.